Corporación Compromiso dio inicio al primer taller de la Escuela Cuidar la Vida, Defender el Territorio, la cual tiene como objetivo dar a conocer los derechos y deberes que tienen los líderes en nuestro territorio. Líderes sociales de la región participaron del primer módulo de la Escuela Cuidar la Vida, Defender el Territorio de la Corporación Compromiso, taller en donde se les dio a conocer a los asistentes los derechos y deberes que tienen ellos para con su trabajo en la comunidad. No es una necesidad que tiene nuestro país, básicamente porque entendemos y lastimosamente que en Colombia defender el territorio, defender el agua, hacer un proceso social, pues genera riesgos, genera amenazas, genera escenarios de inseguridad. No en vano, pues como dice la JEP, los líderes ambientales son los más amenazados en Colombia. Y para el 2023, después del Cauca, Santander fue el segundo departamento más amenazado, donde van a amenazar a personas defensoras ambientales de derechos humanos. Entonces, desde ahí queremos fortalecer esta iniciativa, dar estas herramientas y construir lo que llamamos un sistema de alertas comunitarias en el departamento de Santander, en los municipios que estamos acompañando. Esta escuela, que tendrá cinco módulos durante aproximadamente un año, se estará desarrollando en las provincias de Sotonorte, Yariguíes, Área Metropolitana, Comunera y Guanintá. Hay demasiados líderes ambientales comprometidos, líderes ambientales comprometidos, personas que defienden el territorio. No en vano vemos movilizaciones en defensa de nuestros ríos, como por ejemplo en Mogote, la defensa del río Mogoticos, haciendo pues también frente a estas pequeñas centrales hidroeléctricas, la defensa de las ciénagas en la provincia de Yariguíes. Aunque tenemos muchos liderazgos en este momento defendiendo nuestro territorio, y líderes y lideresas en potencia. Hemos encontrado que se movilizan niños, niñas y adolescentes que están ahí acompañando a sus padres, a sus madres y que están interesados por el cuidado del ambiente. Entonces, esa geografía en cuanto a liderazgos ambientales, sociales, pues es muy positiva, pero la idea de este escenario, de esta escuela, es dar las herramientas para que el Estado les dé garantía de permanecer en sus territorios, defendiendo el territorio. Lo que estamos trabajando en este territorio, en las organizaciones...